Mira lo que me encontré aquí, está chiquitito, es un bebé pequeño, es un venadito, ay por aquí lo vi, aquí se metieron hasta acá, te vamos a ver, a ver que encontramos, por aquí está, miren, chequen, bonitas, bonitas, ay que belleza, y lo veo, ay bonito, que no es frío, que no es frío, que no es frío, que no es frío, ven, 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 ven Ay, está bien chiquitito, ya se va, ojalá salga su mamá y venga por él, porque anda solito.